Hola y saludos a los visitantes y suscriptores del canal. Me vino a la mente una frase que mi madre siempre me decía cuando era niño. Vas a volar como Matías Pérez. Por mucho tiempo creía que era un personaje imaginario o hasta de la fantasía. Pero al crecer pude saber quién era. Hoy aprenderemos quién fue Matías Pérez. ¡Comencemos! Matías Pérez Matías Pérez fue un sastre y toldero portugués que se trasladó a La Habana donde comenzó un exitoso taller de marquesinas y toldos en la calle Neptuno. Matías, de quien se dice fue un hombre progresista, valiente hasta la exageración, posado y con grandes aspiraciones, soñaba con surcar el espacio y además hacía todo lo posible por convertir ese sueño en realidad. En aquella época, los toldos constituían un sello distintivo en La Habana, pues casi todos los establecimientos los tenían. Por lo que el oficio de fabricante de los toldos le era bastante remunerativo a este portugués quien recibía el sobrenombre de El Rey de los Tordos. Amante y estudioso de las leyes de la aeronáutica, solía devorar las publicaciones europeas sobre este tema. Matías Pérez no fue el primer piloto de globos en suelo cubano. Antes que él, estuvieron el francés Eugene Robertson, quien voló el 19 de marzo de 1828, el francés Adolphe Theodore, quien hizo tres ascensiones en 1830, y el cubano Domingo Blignot, acreditado como el primer cubano que construyó un globo desde cero y personalmente produjo gas hidrógeno como combustible. En 1856, llegó a la isla el famoso piloto francés Eugene Goddard, quien era un renombrado piloto y constructor de globos. Había construido su primer prototipo en 1845, y el año siguiente lanzó varios modelos. En 1850, construyó su globo más famoso, el Villa de París. Lo voló en muchas ocasiones, incluyendo un largo viaje desde París hasta Gitz, Bélgica, el 6 de octubre de 1850. Matías llegó a ser asistente de Goddard y lo acompañó en tres oportunidades en sus ascensiones en calidad de ayudante. Matías era quien se encargaba de preparar las condiciones previas a los vuelos, registrar el tubo conductor del gas, supervisar los instrumentos y lanzar dos globos pilotos para conocer la dirección del viento. Una nota de prensa del 21 de mayo de 1856 rezaba lo siguiente. El valiente aeronauta Goddard, a punto de recibir un baño de mar forzado en unión de su denodada esposa y de Matías Pérez, expresó, Matías Pérez pidió permiso por escrito para volar al general español José Gutiérrez de la Concha, el capitán general de Cuba, en ese momento. Excelentísimo señor, hallándome próximo a emprender mi próxima ascensión, la cual he dedicado al comercio de La Habana, con el cual hace unos 11 años estoy relacionado y establecido, después de las necesarias instrucciones que he recibido del hábil aeronauta Eugene Goddard, cuya certificación tengo el honor de incluir, y deseando dar una prueba de evidente gratitud que me anima hacia una población en la que he hallado una acogida que me hace llamarle mi patria adoptiva. El 12 de junio del mismo año, con su nave, se dirigió al Campo de Marte, o Plaza de Marte, rebautizada más tarde como Parque de la Fraternidad, que en aquella época era utilizada para ejercicios militares. Desde todos los puntos de La Habana acudían los citadinos al lugar para presenciar la anunciada ascensión del nuevo aeronauta. La Plaza de Marte estaba repleta de público y una orquesta amenazaba el alto. En cuanto la villa de París comenzó a ganar altura, miles de españoles se agitaron al clamor de igual número de voces. Pero ya en lo alto, el globo comenzó a descender con cierta rapidez, lo que hizo pensar a los espectadores que la tela se había roto. En realidad, se había trabado la cuerda que abría la válvula del globo y Matías Pérez tuvo que subir por las hojas que sujetaban la barquilla. Abrió la boca del globo y la mantuvo así con sus brazos para que penetrara el aire y aminorara la rapidez del descenso. La nave fue a parar a la Quinta de Palatino, cerca del río Almendales. Este, que fue su primer vuelo, constituyó un rotundo éxito a pesar de los percances sufridos. En otras dos ocasiones, se presentó de nuevo el público en el campo de Marte, pero debido a inclemencias del tiempo, hubo que suspender los vuelos. Finalmente, el domingo 29 de junio de 1856, volvió el intrépido navegante de las alturas a la plaza de Marte con su globo. A los pocos minutos, la multitud contempló consternada la fuerte ráfaga de viento que lo arrastró hacia las alturas y lo llevó sobre el mar. Lo vieron alejarse hasta que se convirtió en un diminuto punto entre las nubes que desapareció sin dejar huella alguna y permanecer en el tiempo y en el recuerdo de todos los cubanos. Los últimos en verlo fueron unos pescadores que realizaban su faena por el torreón de la chorrera. Estaban cerca de la costa y lo combinaron a bajar, pero el aeronauta les respondió dejando caer sacos de arena e internándose sobre la mar. No logró sentar precedentes en la aeronáutica, pero sí una frase para las generaciones futuras que se suele decir de algo que se pierde para nunca más volver. ¡Voló como Matías Pérez! ¡Suscríbete al canal!